¿Qué es la realidad aumentada? Seguro escuchaste hablar de ella o incluso la usaste. Pero, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología visual que expande la información relacionada con los sentidos. Por ejemplo, la información auditiva o visual. A diferencia de la realidad virtual, que propone trasladarte a un mundo aislado en tiempo y espacio, la realidad aumentada combina lo virtual con lo real. Es una experiencia en tiempo real que parte de la realidad material del mundo físico en el que te encontrás. A ese mundo le suma capas de información. Por ejemplo, con textos, imágenes y videos, animaciones 3D. Te brinda la posibilidad de interactuar con estos y otros elementos. Se usa mucho en medicina, educación y ciencia, pero también la podés encontrar en usos cotidianos. Seguro jugaste o escuchaste hablar de los videojuegos o aplicaciones para celulares que usan realidad aumentada. Estos juegos proponen que los usuarios caminen por las calles buscando objetos virtuales escondidos. Al capturarlos, se obtienen puntos. Estas aplicaciones son un buen ejemplo de cómo esta tecnología suma información a la realidad. A partir de la localización del jugador en un espacio físico real y la interacción con su teléfono por medio de su cámara de fotos. Pero la realidad aumentada también permite ocultar información. Por ejemplo, utilizando auriculares que anulan por completo los ruidos que no querés escuchar. Pueden utilizarse para no escuchar llorar a un bebé, el alboroto del tránsito o el ruido de una turbina. La realidad aumentada permite manipular la información que te rodea mientras interactuas con ella. Otra manera de experimentar la realidad aumentada es por medio de códigos QR. Seguro los viste en comercios, publicidades, productos, museos o sitios web. ¿Qué son? Básicamente son códigos de respuesta rápida conformados por una serie de puntos dispuestos de tal forma que al escanearlos con un teléfono inteligente o tablet devuelven información en 2D. Por ejemplo, links a sitios web o textos informativos para completar la información a la que acompañan. Se diferencian de los códigos de realidad aumentada que brindan información en 3D, como por ejemplo animaciones o superposiciones. Los códigos QR son realmente fáciles de usar. Tienes que tener instalada una aplicación de lectura de QR que te permita escanear el código y acceder a la información almacenada. Lo interesante es que vos también podés generar códigos QR. Para esto hay aplicaciones o sitios web. ¿Para qué los podrías utilizar? Si quisieras hacer una visita guiada por la escuela y convertirla en un museo por un día, podrías generar códigos QR con información para compartir y ubicarlos en lugares estratégicos. Así, cada visitante debería escanear esos códigos con una aplicación de lectura para conocer esos espacios y la información correspondiente. Existen muchos generadores y lectores de QR. ¿Qué estás esperando para investigarlos y vivir una experiencia en realidad aumentada?